Estándar para la vida. Buenos días, espectadores de todo el mundo, y bienvenidos a los nuevos estudios de Manuel TV. Buenos días, espectadores. Buenos días. Sí, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando dónde estamos ahora mismo, pero no se sorprendan de que estemos transmitiendo para ustedes en vivo desde Icotún-Egbe en Lagos, Nigeria. Hay muchas cosas que no conocemos de este ministerio, porque lo que conocemos lo destruimos. Es por esto que Dios continúa utilizando sorpresas. Sí, Dios nos sorprende con cosas nuevas cada día, ya sea en la parte administrativa del ministerio o en lo sobrenatural. Exactamente. Estamos aquí en el estudio para hablar acerca de lo que está sucediendo en todo el mundo. No se olviden, somos un equipo. Así que en cualquier momento, a partir de ahora, esperamos al profeta T.V. Joshua aquí en nuestro medio en el estudio para hablar acerca de este asunto. Así que, espectadores, donde quiera que estén, queremos que hagan una llamada a sus amigos, colegas, vecinos. Anímalos a que se conecten con Emanuel TV ahora mismo para escuchar el mensaje que Dios le ha dado a los profetas acerca de un tiempo como este. Para un tiempo tal y como este, en efecto, estamos viviendo en tiempos peligrosos. En un tiempo en el que si observas la situación en el mundo, o si observas a tu nueva rutina diaria, puedes incluso considerarte como refugiado. Sí. ¿Y a qué me refiero con refugiado? Refugiado es alguien que no puede ejercer su propia voluntad. Sí. Incluso hoy, muchos no pueden dar la mano a sus parientes. Así. No, ahora es así. Eso es lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Incluso reunirse juntos, no pueden. No pueden incluso ir a los restaurantes o a los teatros. No pueden viajar de un país a otro. Ahora, en este tiempo en el que estamos, tan solo toser. Como saben, toser es algo normal, pero ahora es un crimen. Si uno de ustedes tose en este estudio hoy, los vamos a poner en cuarentena, solo para que sepan. ¿Pueden ver? Muchos no pueden ejercer su propia voluntad. Por esta razón, estamos utilizando el término refugiados. Creo que este periodo nos ayudará a razonar con miles de los millones de refugiados que están sufriendo en todas partes del mundo hoy. Hemos visto lo que ha ocurrido con los refugiados en Siria, Turquía y en Grecia. Ellos no pueden ejercer su libre voluntad por causa del conflicto en una u otra parte del mundo. Todavía están ahí cientos de miles de ellos. Sí, en este momento, madres con sus pequeños hijos se encuentran en la frontera, en la orilla del mar, de día y de noche. Esto realmente llama a la reflexión. Espectadores, piensen acerca de esto. Tal vez lo que estemos enfrentando ahora es debido a lo que hemos hecho a los refugiados. ¿Quién sabe? Tal vez lo que estamos enfrentando sea la consecuencia negativa. Sí, puede que estés en lo correcto. Miren la situación en la que estamos hoy, temor en todas partes, temor de esto, temor de aquello, temor del coronavirus. Parece que todo el mundo hoy en día está afligido con este temor. Esto ha traído mucha confusión en todo el mundo, confusión. Y es por eso que estamos aquí hoy, para hablar acerca de estos asuntos importantes. Sí, espectadores de todo el mundo, somos un equipo. El profeta Tibi Joshua vendrá pronto para dirigirse a nosotros acerca de la situación en la que estamos, porque hoy el temor ha abrumado, eclipsado incluso al coronavirus mismo. La pregunta es, ¿por qué este temor llegó de repente con el coronavirus? Escuchemos lo que la Biblia dice acerca de esto, en el libro de Isaías 41.10. Leeré. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Sí, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Amén. Esto me recuerda de otra maravillosa escritura, en 2 Timoteo 1.7. Espectadores, les aliento que abran su Biblia ahora mismo. Vamos a 2 Timoteo 1.7 y nos lee. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no teman. Esto me recuerda la instrucción que Isaías nos dio en el libro de Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 35, versículo 4. Y dice, Decid a los de corazón apocado, ahora mismo dile a todos los que estén atemorizados, esforzaos, no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. ¿Qué nos está diciendo Isaías aquí? Isaías nos está diciendo, no permitas que el temor al coronavirus destruya nuestras relaciones. ¿Qué es temor? Temor simplemente significa que no estamos en línea con Dios. Sí, hoy muchas relaciones están bajo amenaza debido al temor a este coronavirus. Solo toser es un crimen. Una simple fiebre la consideran el coronavirus. Es muy cierto. ¿Cómo definiríamos este coronavirus ahora? Ahora el coronavirus es el diablo que ha venido para destruir nuestra relación, nuestra comunión entre Dios y el hombre. Esta es su intención, hacernos huir de Dios y también huir de las personas. En la sociedad hoy en día, ves a alguien y lo quieres saludar, oh, ¿cómo estás? Oh, bien, oh, no, no hoy, no hoy. ¿Pueden ver? La situación no era así antes de que el coronavirus llegara con su temor. Vamos a preguntarle a los espectadores, espectadores, ¿observen en dónde están? ¿Están en una reunión? Probablemente no. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un restaurante? ¿Han asistido a una boda, a una celebración de cumpleaños o a una reunión? No. Esto es lo que el coronavirus y el temor han traído a nosotros hoy. Sí. Están destruyendo nuestra relación y comunión. Espectadores, no debemos olvidar que donde este coronavirus comenzó, en Wuhan, China, ahora mismo han confirmado que no hay nuevos casos de coronavirus allá. Amén. Esto simplemente significa que el coronavirus está desapareciendo. Es cierto. Está desapareciendo. Queremos mostrarles los videos de las noticias para confirmar lo que los funcionarios de salud de China han dicho acerca de esto. Únanse a nosotros a ver estos videos. Un gran logro en la batalla contra el coronavirus en China. Por primera vez, no hay nuevos casos registrados en Wuhan, el epicentro del brote. La ciudad batallaba con miles de nuevas infecciones a diario en pleno auge de la crisis. Los equipos médicos enviados de todo el país ahora están regresando a casa. Los científicos y expertos de la salud chinos creen que lo peor ya ha pasado. Estamos encantados de ver esta radical mejora. Esto significa que hoy hemos visto el amanecer después de tantos días de duro esfuerzo. Y también significa que nuestro control de las medidas y el tratamiento médico han funcionado muy bien. China alcanzó un hito histórico en la batalla contra el coronavirus, COVID-19, en Wuhan. Sin nuevos casos reportados, el miércoles y el jueves. Esto marca un notable comienzo en la ciudad, tras largos meses de batalla contra el virus mortal. Los habitantes locales están gozosos con la noticia y muchos expresan su gratitud a los médicos llegados de otras provincias. Los habitantes de Wuhan han apoyado la resolución del gobierno en su batalla contra la epidemia y también agradecen la ayuda llegada de otras partes del país. Otra cosa que he notado es que tienen ganas de salir y volver a sus trabajos. El jueves, Wuhan anunció que las tiendas de comestibles, farmacias y supermercados en las comunidades de libre infección podrían ser reabiertos. Durante el último mes, más de 40.000 trabajadores médicos de todo el país vinieron a Hubei y a Wuhan para luchar en contra de la epidemia del coronavirus. Hoy están regresando a casa. Este equipo médico de la región autónoma Nishianhui vino a Wuhan cuando la infección del coronavirus arrasó con el epicentro. Hoy están regresando a casa a más de 2.000 kilómetros de distancia. ¡Buen viaje! ¡Bienvenidos a Wuhan la próxima vez! ¡Gracias! Hoy el primer grupo de más de 3.700 médicos y enfermeras están regresando a casa. Les saludamos. ¡Gracias, Ninja! ¡Les saludamos! ¡Gracias, Ninja! ¡Les saludamos! ¡Gracias! Gracias. Gracias por todo su esfuerzo. Hasta pronto. Nos encantaría que regresen. Gracias. Queridos compañeros de NINCIA, buenas tardes. Ustedes son el último equipo en abordar el avión. Gracias por su arduo trabajo. Vuelven a casa como héroes. Tengan un vuelo a salvo. Les deseamos a todos una buena salud. Más de 40.000 doctores y enfermeras fueron enviados a Wuhan desde el brote. Wuhan reportaba mil nuevos casos a diario cuando llegaron. En su partida, solo un caso fue reportado. Aleluya. Gracias, Jesucristo. Como escucharon por ustedes mismos, espectadores, los funcionarios de salud de China han confirmado que no hay nuevos casos de coronavirus en Wuhan, China. El epicentro del brote. No solo eso, todos los hospitales temporales construidos para cuidar de las víctimas han cerrado. Los 40.000 profesionales médicos que vinieron de todo China para apoyar debido al brote han regresado a casa porque no hay nadie a quien atender. La vida está regresando a la normalidad allá. Y agradecemos a Dios porque la vida ha vuelto a la normalidad. Y espectadores, pienso que es bueno que les demos una descripción clara y una explicación vívida acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Así que mientras esperamos que el profeta Tibi Joshua llegue al estudio, vamos a ver nuestra pantalla y vamos a observar lo que está ocurriendo en el mundo. Este es nuestro mundo hoy. El humo está por todas partes. Pero ¿cuál es la causa de este humo? El fuego. Este es el fuego y representa y simboliza el brote del coronavirus en Wuhan, China. Sin embargo, acabaron de escuchar que no hay nuevos casos de coronavirus en este lugar. Quiere decir que el fuego está afuera. Pero el humo continúa emergiendo. ¿Por qué? Porque incluso aunque extingas el fuego, el humo seguirá esparciéndose en el ambiente. No hay manera de que el fuego arda sin humo. Es solo humo lo que estamos viendo en el mundo occidental y partes de África. Y eso no debería ser un problema, porque el problema aquí era Wuhan. Ahí empezó todo. Pero hoy lo han superado. Lo han superado, lo que quiere decir que la aflicción se ha terminado. Así que si la aflicción se ha terminado, este es el fuego y simboliza la aflicción. Y el humo simboliza lo afligido. Una vez que el fuego se acabó, ¿qué es lo afligido? Es solo humo, un resto, un recuerdo, historia. Y esto es lo que vemos esparciéndose por todas partes de nuestro mundo hoy. Un recuerdo. Ahora, es una decisión decir, soy sano, soy liberado, soy libre. Esto es justo la decisión que necesitamos. Exacto. Quiero darles otro ejemplo para ilustrar esto. Espectadores, imagínense que están caminando por la calle y en algún lugar cercano hubo un incendio. Y ustedes pueden aún percibir el olor del humo. Ahora, déjenme les pregunto, ¿ese olor continuará permanentemente en su cuerpo? Claro que no. No. Está bien. Ahora, tú que solo percibiste el olor del humo, ¿te puedes comparar a ti mismo con alguien que de hecho quedó atrapado entre las llamas? No, 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 no. Entonces, pregúntate, ¿por qué alguien ahora quiere vivir con ese olor e incluso morir con ello? ¿Por qué entonces eso debería convertirse en algo para celebrarse, por causa del temor? Sí. Si somos honestos y sinceros, toda enfermedad puede ser mortal, independientemente de su naturaleza. Piensa en todas esas personas que hemos perdido a lo largo de los años. Un dolor de cabeza, un común dolor de cabeza puede matar. De la misma forma, este coronavirus puede matar. Sí. Una cosa debemos saber, que no hay una medicina para el temor, así como no hay una medicina para la pobreza. Cuando tienes temor, los médicos no pueden diagnosticarte. Ya que Wuhan lo ha superado, el coronavirus ya no es un problema. Ahora el problema es el temor. Exactamente. Ese es el asunto ahora. Temor, temor, temor. Es lo que Satanás está utilizando para fingirnos hoy. Así que, espectadores, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué somos fácilmente afligidos por el temor? ¿Por qué estamos celebrando ahora esta aflicción? Lo han visto y lo han oído hoy. El coronavirus ya no es un problema. Es una cosa del pasado. Ahora mismo tienes que decir no al temor. Sí, vamos a decirle no al temor. Afligidos, anímense y venzamos al coronavirus y a su temor. Así como Jesús dijo, en este mundo tendrán tribulación. ¿Qué es el coronavirus? No es una tribulación, pero anímense. Jesús ha vencido al mundo. Sí. Amén. Espectadores, ahora mismo quiero que declaren esto, que lo digan con valentía, donde quiera que nos estés viendo. Este es el tiempo para que tú te levantes y despiertes. Donde quiera que nos estés viendo ahora mismo, dilo con autoridad y con todo tu corazón. Dilo con nosotros ahora mismo, soy sano, soy libre, soy bendecido, soy liberado. El temor al coronavirus es una cosa del pasado. Se ha terminado. Amén. Se ha terminado, espectadores de todo el mundo. Así que solo dilo y confiésalo con todo tu corazón en el nombre de Jesús. Es tiempo que te despiertes. Despierta y se libre de este temor al coronavirus. Así tu gobierno tendrá tiempo para enfrentar los desafíos por delante. Hay asuntos después de que el coronavirus se termine. Habrá problemas de repercusión económica que el coronavirus ha causado. Este es el asunto del día. Y vamos a ser claros, esta no es solo una responsabilidad de nuestro gobierno. Tenemos un papel que desempeñar en nuestra economía. Pongámonos bien y seamos libres del coronavirus y su temor, para que podamos unirnos al gobierno y enfrentar esta repercusión económica. Porque nuestro gobierno necesita nuestro apoyo. No puedes estar enfermo y apoyar al gobierno. Una persona enferma no es un ayudador. En lugar de eso, nosotros la apoyamos. Quiero decir, una persona temerosa no es un ayudador. En lugar de eso, nosotros la apoyamos. En otras palabras, lo que estás diciendo es que el gobierno se mueve cuando nosotros nos movemos. Y viceversa, el gobierno se detiene cuando nosotros nos detenemos. El gobierno está enfermo cuando nosotros estamos enfermos. El gobierno es el gobierno de las personas, no de la enfermedad, la aflicción o el temor. Vamos a cooperar con el gobierno. Todo lo que están tratando de hacer es que estemos protegidos. Si seguimos enfermos y atemorizados, el gobierno no puede avanzar. Porque nosotros somos el gobierno y el gobierno es nosotros. Levántate, despierta y enfrentemos los desafíos económicos, el resultado de este coronavirus. Recuerda, nuestra herida es la herida del gobierno. La paz del gobierno es nuestra paz. Recuerda, la definición de democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no el gobierno de la enfermedad y del temor. Así que espectadores de todo el mundo, sean alentados, tengan valor, no teman. Lo repito una vez más, el coronavirus ya no es un problema. Amén. Es una cosa del pasado. Ahora mismo, solo quiero que repares tu corazón en la promesa de Dios. Ven conmigo al libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, y vamos a escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo está proclamando sobre ti en este tiempo peligroso. Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Una vez más, espectadores, no teman y no olviden, somos un equipo. Y a partir de cualquier momento, el profeta T.V. Joshua estará aquí para orar por ustedes y discutir acerca de este tema actual. Gracias por mantenerte conectado mientras llegamos hacia ti en vivo y en directo desde los nuevos estudios de Emanuel TV en Lagos, Nigeria. Emanuel. Dios con nosotros. Estándar para la vida. Espectadores, bienvenidos de nuevo. Gracias por permanecer con nosotros. Durante la pausa, tuvimos la oportunidad de seleccionar algunos de los miles de correos que hemos recibido haciéndole preguntas al profeta T.V. Joshua acerca de esta situación actual. Y ahora estamos esperando la llegada del profeta T.V. Joshua. Y por gracia de Dios, podremos hacerle alguna de las preguntas de los espectadores. Oh, hombre de Dios, eres bienvenido. Oro que seas así en el corazón. Buenos días, Señor. Buenos días. Bienvenido, puedes tomar asiento. Oh, Dios mío. Gracias, hombre de Dios. Hemos recibido miles de correos de nuestros espectadores de todo el mundo haciendo preguntas acerca de esta situación actual y nos gustaría leer algunas para ti. Está bien. Empezaremos con este que verdaderamente expresa el pensamiento de todas las personas. Dice, Querida sinagoga, quiero saber por qué nuestro profeta apoyó la restricción del gobierno respecto a las reuniones en iglesias. ¿En qué lugar quiere T.V. Joshua que adoremos? Hemos sido miembros fieles de la sinagoga iglesia de todas las naciones y ahora no tenemos a dónde ir. Saludos. Bien, tienes muchos correos. Sí, Señor. Bien, yo creo que estoy en línea con Dios. Esto fue una visión. que vi en algún momento el año pasado, en abril, febrero e incluso en enero de este año. Creo que tenemos la grabación ahí. Los hechos hablan fuerte. Creo que pueden ponerlo y escuchémoslo. Dios aún está diciendo algo. Profecía, profecía, profecía. Cuando el siervo de Dios habla, el sabio escucha. Deuteronomio 18, 22. Dios aún está diciendo algo. El domingo 24 de febrero del 2019, el profeta T.V. Joshua dio un mensaje profético sobre una visión que Dios le dio respecto al servicio de las Kohan. Estas fueron sus palabras. Lo que Dios sigue diciéndome, simplemente llegarás aquí un día y te enterarás de que no hay nada en la iglesia. Por favor, encuéntrame en Emanuel TV, no iglesia. Así que, te encontrarás conmigo en Emanuel TV, hablando contigo. O cuando vaya a un avivamiento me verás. Así que tenemos que ser serios. El domingo 7 de abril del 2019, el profeta T.V. Joshua profetizó aún más sobre la visión que había tenido respecto al servicio de la iglesia en las Kohan. Esto es lo que dijo. Sabes que te dije recientemente que puedes venir aquí y enterarte de que no hay servicio, que se cierra la iglesia. Nos encuentras en Emanuel TV. Ahora estamos en un tiempo peligroso, un tiempo muy difícil. Escucha lo que está sucediendo en todo el mundo. Año temeroso, año temeroso. Sucedieron muchas cosas y nuestra protección es Dios. El domingo 5 de enero del 2020, por tercera vez, el profeta T.V. Joshua, una vez más, profetizó acerca de lo que vio que pasaría este año respecto al servicio de las Kohan. Esto es lo que dijo. Estoy muy preocupado por lo que va a pasar este año. Mucho más preocupado que otra cosa. Si esto va a hacerme, que cierre la iglesia y averiguar lo que va a pasar, porque en todas partes hay temor. Si algo quiere atraparte, no debería pillarte desprevenido. A ti no te importa, pero yo estoy muy, muy preocupado. Espectadores han visto el mensaje profético desde el año pasado. Allí donde no hay visión, el pueblo perece. Así que desde el año pasado he estado de rodillas, orando a Dios para que nos acompañe. Pero el asunto es inmutable. Creo que es simplemente así. Estoy caminando por visión y una misión. Así que muchas gracias. Gracias por tu tiempo, señor. Gracias. Es tiempo para que nosotros te dejemos y puedas dirigirte a los espectadores. Eso es maravilloso, porque quiero hablarle a mi familia de todo el mundo. Quiero hablarles. Solo quiero que conozcan mi posición, la razón por la que tenemos este asunto a mano. Así que gracias. Gracias, señor. Antes de que lo olvide, no les he dado un apretón de manos. Hoy? No, señor. Ahora es así. Qué monstruo. ¿Qué quieren decir? Oh, lo siento, señor. Hoy? Oh, Dios mío. ¿No significa eso que Satanás está tratando de destruir nuestra relación con Dios? ¿Qué trata de hacer? Gracias, gracias. Les veo. Gracias. Bien, ustedes lo han visto, espectadores. Satanás está tratando de destruir la relación entre Dios y el hombre. Esto es lo que han visto pasar. Muchas gracias. Esto es una oportunidad para hablarles. El temor es más engañoso. Han visto lo que pasó y lo que está pasando. Pero gracias a Dios, Dios siempre nos prepara para lo que sea que la vida traiga. Porque nuestro caminar con el Señor tiene que ver con ambos buenos y arduos tiempos. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas son duras, justo como estamos viendo ahora. Cuando hay dinero en el bolsillo y cuando no hay dinero en el bolsillo. Cuando hay comida en la mesa y cuando no hay comida en la mesa. Dios siempre nos prepara. Espectadores, estamos en los tiempos finales, marcados por la manifestación del espíritu del temor. Tiempos finales. Temor a esto, temor a aquello. Temor a la aflicción, temor al fracaso. Has visto lo que pasó cuando quise darles un apretón de manos. Tener temor no está mal. Es cuando lo albergamos y lo entretenemos que se convierte en un asunto. Quiero decir, se convierte en un problema. A través del temor, Satanás nos lava el cerebro. ¿Ves lo que está pasando? ¿Ves lo que está pasando por todo el mundo? Es la obra de Satanás. Él viene a robar, matar y destruir. Cuando empezamos a temer, le estamos dando lugar al diablo. Aquello de lo que tenemos miedo, eventualmente puede pasarnos. Teme al fracaso y probablemente fracasarás. Espectadores, teme a la aflicción como por ejemplo al coronavirus. Y probablemente serás afligido. Es un monstruo. Déjame llevarte al libro de Segunda de Timoteo 1, versículo 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. Cuando tengas un tiempo, vea el libro de Isaías 41, versículo 10 Hay poder en el temor Poder para atormentar Poder para atrapar nuestras almas Poder para paralizar nuestro potencial No hay límite al que no puedas ir Espectadores de todo el mundo Ahora mismo Empieza a pedirle a Dios que abra los ojos de tu fe Para que puedas ver Que aquellos que están contigo Apoyándote Peleando por ti Son más que las fuerzas de tu adversario Quiero compartir contigo Algunos de mis hábitos Antes de orar Y quiero que cultives Ese hábito Antes de que ores Agradecimiento Agradecimiento Aprecia De dónde vienes Ayer Lo que el Señor ha hecho En el pasado Y lo que Él es capaz de hacer Él es capaz Más que capaz No hay enfermedad que Él no pueda curar No hay dolencia Aflicción Que Él no pueda sanar No hay carga Que Jesús no pueda llevar Aprecia Lo que Él ha hecho En el pasado Y lo que es capaz De hacer ahora mismo Agradece No olvides Que una vez fuiste Un pequeño embrión Y hoy Mira En lo que te has convertido Moviéndote libremente Riendo libremente Mirando libremente Si no lo sabes Necesitas Apreciar A Dios Al maravilloso Dios Una vez Fuiste no salvo Pero hoy Eres salvo Yo una vez Fui Un muchacho rústico Pero hoy Mira En lo que me he convertido Agradecimiento Estás hablando Una vez Estuve enfermo Pero hoy Estoy saludable Muchos Una vez Fuimos estériles Pero hoy Somos fértiles Agradecimiento Antes de orar Espectadores Espectadores Siempre Que estés Enfrentando Situaciones Difíciles Tal y como En la que estamos Hoy En todo el mundo En la cual Parezca que no Hay futuro Que no hay manera De avanzar Justo Como en la que Estamos hoy Debes A usar El arma De tu testimonio El arma El arma De tu testimonio Y confesión Estaba enfermo Estoy sano Era un muchacho rústico Hoy Mira Lo que soy Yo no era salvo Pero hoy Soy salvo Tu arma Del testimonio Y la confesión De lo que Él Ha hecho En el pasado Y lo que Es capaz De hacer Ahora mismo Frente a tus Circunstancias Mi hábito Imparte Una fuerza Para Resistir Mis desafíos Actuales Mis circunstancias Actuales Así que Esto te impartirá Para resistir Tu dificultad actual Esto te dará Fortaleza Para enfrentar La situación A mano Espectadores Ahora mismo Empieza A implorar La sangre De Jesús Contra todo temor Temor al cáncer Temor al virus Temor al coronavirus Temor a la fricción Temor a la decepción Temor a esto Temor a aquello Empieza a implorar La sangre de Jesús Contra todo temor Resiste el temor En el nombre De Jesús Empieza a resistir El temor En el nombre De Jesús Empieza a resistir El temor En el nombre De Jesús Quiero que sepas Que no estoy solo Aquí Necesitas ver Aquellos que están Apoyándome Aquellos que están Apoyando mi posición Y aquellos Que están peleando Por mí Aquellos que están Con nosotros Aquí Ordeno Que empieces A resistir El temor En el nombre De Jesús Empieza a resistir El temor En el nombre De Jesús Empieza a resistir El temor En el nombre De Jesús Espectadores De todo el mundo Escuchen No estoy solo Aquí Escúchenme Empieza a resistir El temor En el nombre De Jesús Resiste el temor En el nombre De Jesús Empieza a resistir El temor En el nombre De Jesús Toda Circunstancia Puede llevarnos A ti Señor Tus hijos Necesitan Tu mano sanadora Sánalos En el nombre De Jesús Sánalos En el nombre De Jesús Sánalos En el nombre De Jesús No hay enfermedad Que tú no puedas Sanar No hay problema Que no puedas Resolver Sánalos En el nombre De Jesús Sánalos En el nombre De Jesús Sánalos En el nombre De Jesús La diestra De Dios Es poder Restáuralos En el nombre De Jesús Bendícelos En el nombre De Jesús Gracias Jesús Aquellos En el lecho De enfermedad Señor Jesús Guía A los médicos En el nombre De Jesucristo Guía A los médicos En el nombre De Jesús Guía A los médicos Que se ocupan De ellos En el nombre De Jesucristo Úsalos Úsalos Para restaurar Su salud Úsalos Para restaurar Su salud En el nombre De Jesús Úsalos Para restaurar Su salud En el nombre De Jesús Señor Jesús Guía La mano De los cirujanos Que sus cuerpos Respondan Rápidamente Al tratamiento En el nombre De Jesucristo Que sus cuerpos Respondan Al tratamiento En el nombre De Jesús Guía La mano De los cirujanos Que sus cuerpos Respondan Rápidamente Al tratamiento En el nombre De Jesucristo Padre Gracias Señor En el nombre De Jesucristo Amén Espectadores De todo el mundo Esta oración No tiene límite De tiempo Quiero decir No está limitada Por el tiempo Cada vez Que la oigas La presencia De Dios Se mantiene Quiero dejarte En fe Y espero Encontrarte En fe En el nombre De Jesucristo Amén 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 En Manuel Gracias